Hola, mi nombre es Mariano Palazzo, actual presidente de la Sociedad de Anteligueria de Venezuela. Fui parte del jurado porque tuvo la dicha de poder evaluar los 33 cortos que nos llegaron. ¿Qué puedo decir? Feliz de esta experiencia que nos permitió conocer aún más esa inmigración italiana que llegó a Venezuela, tanto en la primera posguerra como en la segunda posguerra, y fueron cortos de todas partes de Italia, Bacicata, Puglia, Véneto, Toscana, Liguria, Brucho, Campaña, Molise, y cómo llegaron a través del puerto de la Guaire, Puerto Cabello, y capilarizaron en Venezuela, porque los cortos que nos llegaron representan prácticamente toda la geografía venezolana. Entonces, fue realmente muy apasionante ver esa historia de nuestros abuelos, cómo forjaron su futuro, con esfuerzo, sacrificio y mucho trabajo. En una palabra, Mariano, ¿cómo definimos este concurso? Bueno, mira, quizás no sea una palabra, sean tres, porque cuando terminamos de hacer la evaluación, que salieron los resultados, sucedió algo. Primero, jóvenes. Los jóvenes fueron los que ganaron los cortometrajes, y después, primero, segundo y tercero, yo lo definiría pueblo, familia e individuo, porque el premio mayor se lo llevó un cortometraje sobre un pueblo, el segundo fue la familia, y el tercero fue un individuo, un ser humano. Así que, individuo, familia y pueblo, Tijobo.